Es sociólogo, es un ser político, puede ser que digamos eso, ex senador, ex diputado, tiene diploma internacional de administración pública, diploma de estudios avanzados de sociología, magister en ciencias sociales, maestría de sociología social, licenciatura de sociología, diploma de estudios universitarios generales de sociología, secretario del parlamento hasta hace poco, hasta el 2019. Bueno, tenemos con nosotros al compañero Erick Calcaño. Erick, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿qué tal? Se olvidó decir que soy peronista, es lo que le falta de pronto a él. Ahí está, pero eso es lo principal, eso se da por... porque para hacer todo eso tenés que ser peronista, no podés de otra manera. Y bueno, había que conseguir, teniendo la posibilidad con mucha fuerza, había que conseguir los pergaminos para que se dejen de ruido de nosotros. Tal cual, tal cual, tal cual, mostrando que somos peronistas pero inteligentes, decimos. Es sensible eso que tratamos de pagarle el cuerpo a las cosas, y al tratar justamente de conseguir eso, es un poco como la historia del astrónomo turco, el que descubrió el asteroide B612 del principito, que cuando hizo la demostración vestido de turco nadie le creyó, pero cuando lo hizo vestido de europeo le creyó en todos. Así que la idea era justamente guarecerse atrás de esos pergaminos para decir viva Perón, que es lo que decimos todos. Tal cual, tal cual. Igual siempre volviendo a estudiar, ¿no? Yo te hice una diplomatura a los 58 años. Muy bien. Uno nunca dejará de aprender. El mundo es más adorado. Es un poco igual de madre. Y bueno, te llamamos Eric, porque aparte soy compañero en la radio, y queríamos que nos contaras de qué va el programa de ustedes, ¿sí? El laberinto. El laberinto. Bueno, ustedes están en distintos programas, ¿o no? No, no. Picone tiene otro programa uno. Picone tiene otro. Nosotros somos monuaurales. El laberinto es un emprendimiento familiar que consta de mi padre, que tiene unos 28 años, de mi hermano, que tiene menos, nació en el 56, y yo, que nací en el 67. Así que es un programa intergeneracional, con Picone, García Blaya, están ahí. Así que, bueno, hasta hace un poco estaba machado también. Y la idea es que cada uno dé una perspectiva, un editorial de Picone, después damos una perspectiva a mi padre en general histórica, mi hermano económico, mi hermano Alfredo. Y también está con un poco más ser una especie de periodista del tiempo, ¿no? Entrevisto a personajes de la historia, o trato de recrear situaciones, hablar, por ejemplo, de las rebeliones obreras en Estados Unidos, o de la situación en los países de África ahora. Entonces, un poco también una invitación al viaje, en el tiempo y el espacio, para tratar también de sacar enseñanzas. De eso que, en general, son las que nosotros podemos conocer en el día a día. La solidaridad entre los pueblos, la justicia social, la independencia económica, por lo que están peleando ahora los países de África, con Gales. ¿Cómo es trabajar con tu papá de 98 años? Y pasa que estamos muy acostumbrados, porque toda la vida trabajamos juntos. Bueno, al menos toda la mía. Escribimos libros juntos. Yo me fui a estudiar muy joven, a los 18 años. Así que ahí se fue el momento de abandonar el hogar paterno, y paterno. Y a partir de ahí se da una relación de ida y vuelta, de cómo, por ejemplo, cuando escribimos un libro, hacemos un índice tentativo, después nos repartimos las partes que cada uno tiene que escribir, y nos vamos pasando la parte de uno a otro, y vamos reescribiendo el libro hasta que sale a la versión 40, pero ya con un tono y un estilo definido. Y siempre colaboramos, siempre trabajamos. Sí, 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 no, pero siempre... Así que no, es... Lo que es más exótico es trabajar solo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con mi padre, con mi hermano. Nos consultamos con nuestras compañeras siempre. Así que es todo una emprendimiento familiar. No sé que suena extraño escribir así a cuatro o a seis manos, pero funciona. Para nosotros no funciona y nos gusta, por eso lo hacemos. Es muy linda, es muy linda. Es muy linda. ¿Qué días va? Porque, o sea, yo me acuerdo que termina 7.0 y va a estar Néstor con salir por arriba y después el laberinto los jueves. Va los lunes, miércoles y viernes el laberinto. ¿Lunes, miércoles y viernes en qué horario, Eric? De 10 a 11. Así que ahí en la media mañana. Y tratamos siempre de hacer una reflexión que no esté apegada a la actualidad, digamos, al día a día, sino de dar una reflexión para tratar de sacar a ver cuál es la idea de un viaje. La idea de un viaje es que uno va a otro país, a otra sociedad. En el caso del laberinto, justamente, esos pasillos también pueden conducir a otros tiempos. presentar esa realidad de otro país o de otro tiempo, pero con la idea de siempre de volver, de volver a nuestra realidad y a nuestro tiempo. Entonces, a partir de ahí, el conocimiento de realidades exóticas, uno ve de diferentes modos la propia sociedad. Por ejemplo, los liberales ahora nos están, siempre nos han acusado, digamos, como con un montón. Obviamente, Sancara a los tres años es asesinado en un golpe de otro francés. Muchos lo comparan al Che, con el Che, a Sancara. Es un tipo muy formado, pintón, con presencia, que en una reunión de los nuevos alineados se quedó hablando, obviamente, seis horas con Fidel, que seis horas con Fidel es una charlita, nada más, para entrar en materia. Imagínate. Pero muy inspirado, el tipo había leído el Che, estaba muy inspirado por todas las experiencias latinoamericanas, bueno, les pasó lo que les pasa muchas veces a los redentores, mueren crucificados. Pero también, y eso es lo interesante, acá en esta serie, yo me resisto a llamarlos golpes de Estado, porque se parecerían más a la revolución del 4 de junio de 1943, si lo tuvieron que comparar con algo. Son levantamientos militares, con apoyo popular. En países absolutamente dependientes de Francia, y en los cuales, ahora, hay otra cosa, hay gobiernos militares, en Malí, en Burkina Faso, en Níger, en Guinea con Ángel también, un señor que tomó el poder, que está casado con una francesa más blanca que la leche, y la francesa se viste como guineana. Y ese señor, que también tiene una alta educación, ya empezó a decir que hay que aliarse. Todos los países más dependientes en este momento están en un bloqueo económico contra Níger, salvo Malí y Burkina Faso, que ayer ha llegado un tercer convoy con 300 camiones de comida, porque claro, tienen que comer. Entonces, ahí uno ve el bloqueo y el bloqueo de Níger, es lo mismo que el bloqueo de Cuba, digamos, es un acto de guerra absolutamente criminal, que no está sancionada por ninguna ley, ningún código, y que es un hecho de los imperios. Y Níger ya dijo que en caso de intervención francesa, con o sin soldados africanos, van a resistir, y Burkina Faso y Malí, las fuerzas armadas de Burkina Faso y Malí, dijeron que ellos también iban a entrar en guerra. Entonces, ahí se le abre a Europa Occidental, que ya está tan golpeada por Ucrania, se le abre un frente sur, que ellos no esperaban. Y que claramente, el señor Macron no está a la altura de ese costado. Porque se pelean entre, o sea, se pelean entre los mismos africanos, porque unos van a responder a Francia, y otros van a defender... Exactamente, Claro, pero justamente en las últimas semanas hubo un golpe de Estado en Gabón, donde gobernaba la Argentina familia desde hace 55 años. Ahí está el imperialismo con sus vecinos. Así que es toda una configuración muy interesante, en el cual cuando uno lee los diarios de Níger, de Malí, que son diarioses franceses, que yo les puedo leer, porque yo quería saber qué opinaban los africanos de los africanos. Los primeros son todos los países musulmanes, que predican la Unión Nacional. Hace poco hubo un acto de la ministra de Relaciones de Cultura, justamente, no sé si de Malí o de Níger, y en ese acto se veían mujeres que tenían la cabeza totalmente cubierta, otras que tenían un pañuelo y otras que no tenían nada. Así que no es una versión del Islam totalitaria. Por el contrario, hablan en términos de modernidad política, hablan de Estado-Nación, hablan de guerra contra el terrorismo, entonces recordemos que Burkina Faso, Malí y Níger están atacados por grupos fundamentalistas, y no se sabe muy bien qué rol tiene Francia en eso. Porque ahora que echaron a los franceses, a los militares franceses, o los sitiaron como Níger, ahí recrudeció estos últimos días la actividad terrorista, y hubo más o menos una centena de muertos. Fueron repelidos, pero son integristas, son Al-Qaeda, es el que está de facto. Son los tipos que también ayudan al tráfico de armas, se nutren de las armas que trafican a su Ucrania, y también practican el tráfico de personas. Eso es lo que quería preguntar, ¿cómo se conjuga esto con la situación actual de la guerra de Rusia y Ucrania? Para mí ya estamos en la guerra mundial, es que es otro frente que se abre, pero quizás nosotros no nos damos cuenta, o porque los relatos que se nos imponen son relatos que dispersan, pero el presidente de Uganda, Yoweri Musenevi, que fue el que echó a Idyamindadá, que es un siervo de los ingleses, descubrió, en Uganda se descubrieron infinitas reservas de oro, parece. El tipo están parados, esos negritos están parados sobre la mayor cantidad de oro que se le ha descubierto jamás. Y el primero que dijo, no, esto es explotación nacional, monopolio de Estado, ni se les ocurra. Ah, y además, nosotros estamos con Rusia. Así que lo que quieran. Pero bueno, tratando de igual a igual, si los rusos necesitan ayuda, soldados nosotros mandamos. ¿Por qué? ¿Por qué esa relación especial que tienen los africanos con Rusia? Porque en la época de la Unión Soviética, los soviéticos ayudaron mucho a los africanos para conquistar sus independencias. Independencias formales, sin duda, en un principio. Pero que luego, fueron ganando cada vez más sustancias, como somos testigos hoy. Entonces, no hay país africano que haya sido colonizado por los rusos. Los rusos me hicieron tráfico de esclavos. No tienen sangre negra en las manos. Los rusos. Claro, evidentemente, crea unos lazos de... unos lazos, una relación especial. Y, por ejemplo, la industria nuclear francesa depende del uranio que explotan en Niger. Pagaban 20 centavos de euro cada kilo. 80 centavos de euro cada kilo. Y ahora el gobierno de Niger le dijo, no, ahora sale 280 cada kilo. Precio internacional. Entonces, Eric, no son países pobres, sino saqueados. Como nosotros. No, son pobres. Igual. Tienen una infinita cantidad de recursos naturales. Tienen problemas que tienen que resolver que nosotros bien podríamos darles una mano. En tema de riego, en tema de agricultura, en tema de industrialización, en una relación sur-sur. Porque también lo que rechazan estos países, estos gobiernos, es la cooperación y la ayuda al desarrollo. Dice que no quieren saber más nada con eso. ¿Por qué? Porque los países occidentales mandan como ayuda al desarrollo a cooperantes o asesores militares, es decir, se pagan ellos mismos sus consultores. Y eso lo ponen como ayuda al desarrollo. No. Así que esto es... A ver, lo que África nos muestra hoy es que la verdadera disyuntiva acá es liberación o dependencia. Es cierto. Seguro. El camino de la liberación es difícil, pero nosotros ya sabemos cómo es la dependencia. Y la ultradependencia es el fascismo. Bueno, ¿cómo ves la figura de Milley con respecto a... Justamente hablamos de eso. Hay dos cosas. El fascismo europeo. El fascismo europeo, Mussolini y Hitler, tiene ciertas características. El fascismo de los centros. El fascismo de la periferia o el perifascismo es distinto. Porque había una exaltación, por supuesto, totalmente errónea y perversa de la idea de nación en esos fascismos europeos, pero que está totalmente ausente en el caso del fascismo argentino. Siempre lo tuvo. Exacto. Eso lleva mucho la atención. Desde la Semana Trágica y la Liga Patriótica, la masacre de Obreros y el Pobro en Once, siempre la nación, o para ellos, es una concepción elitista y levanta figuras como el gaucho que se contribuyeron a masacrar y hoy Milley es un tipo de la dependencia, un tipo que claramente está a favor de disolver a la Argentina, empezando por las Malvinas, pasando por la coportización. Todos los planteos de México. Todos los planteos de Milley son de entrega de soberanía, de hecho. Todo, todo. Y por eso, los fascismos europeos adoraban a sus naciones, es que adoran a Estados Unidos e Israel. Bueno, claramente, a la Argentina no le gusta. Representa el interés del capitalismo monopólico global, podríamos decir, cuya versión filosófica es la monetización a ultranza. Es decir, todo es monetizable. El cuerpo humano, la vida, el aire, el agua, los bienes públicos, por supuesto, que no deberían existir, según ellos. Para imponer esa monetización a ultranza se necesitan grados de violencia muy grandes. Para mí, el modelo dependiente es un modelo extractivista y agroexportador. Adiós a la industria, adiós a la industrialización. Y en ese contexto, ya sabemos lo que pasa. Ya fuimos extractivistas en la época de la colonia. Bueno, el sistema era el colonial. Ya fuimos agroexportadores en los ochenta. Bueno, sabemos lo que le pasó a los pueblos originarios, a los jauchos y a los paraguayos. Por lo tanto, ¿y cómo se instaló el régimen financiero en la Argentina? Fue con el golpe del 76. Por lo tanto, está más que lógico que van a llevar adelante niveles de violencia, primero verbales, que es lo que hacen, pero luego pasan a la práctica. No están amenazando con los falsos verdes. ¿No? Están indicando la dictadura. No es tanto negacionismo. Es un proyecto de poder. Que no se enfrenta con la muerte del odio. La cuestión Malvinas, ¿no? Porque, o sea, tienen ese dios, no solo en los fondos de lo que es el grupo Flarro, sino tienen un mandamiento directo de la corona británica, del poder británico. Sí, sí, sí. Eso es una clara muestra de decadencia del imperio británico, porque al menos en el siglo XIX habían contratado a personas más cultas para hacer el trabajo sucio. Ahora realmente han caído los recursos humanos del imperio ya no son lo que eran. Han elegido personas claramente impresentables. Pero bueno, ¿Y por qué crees que Calot está anando la figura de Milley? ¿Por qué crees que Calot está anando la figura de Milley en los jóvenes, por ejemplo? Porque no se hizo el trabajo de contención y de conducción que se debería de haber hecho. Milley es la clara muestra de lo que no se hizo. Cierta dirigencia merece a Milley, pero sin duda no al pueblo argentino. No, por favor. ¿Pero dónde están las unidades básicas para contener y para conducir? No hay. Bueno, ¿Dónde está el movimiento internacional? ¿No será que así como en los años 60 y 70 decíamos que el movimiento obrero se había burocratizado? Esta vez lo que se burocratizaron son los políticos. Nuestro. Bueno, por eso es necesario tener internas. Listo, ahora es masa. 22 es masa, masa, masa. Pero, bueno, si uno hace internas también vivifica esa estructura capilar de la política, habla con las personas, son importantes, hay que ir a buscarlas, hay que convencerlas, persuadirlas, y no, votenme porque los otros son peores. No podemos jugar más a la desesperación. Vaya y pase, está mucho en juego, pero, y espero que efectivamente tengamos la victoria en las elecciones, pero hay que, hay que vivirlo como si fuera una derrota, porque no tenemos que renovarnos. Maquiavelo decía que para una, para que una república funcione, cada tanto tenía que volver a, a sus fuentes. ¿No? Entonces nosotros, bueno. Estos ciclos a nosotros se nos están dando muy rápido y nos dejan en Pampa y la Vía. Bueno, pero por eso, por eso es la importancia de la cultura. Mi ley no es nada nuevo. Es Martínez de Hoz, es este, eh, la represión, es, ya conocemos lo que es eso. Tal vez los jóvenes porque nosotros, nosotros, no, 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 no ejerzo la culpa, sino, trato de no ejercer la culpa, sino de responsabilidad. Porque desde el movimiento nacional, no se, no se trabajó como puede ser que los hijos de la generación ganada, de la década ganada, voten por mi ley. ¿Qué nos pasó? ¿Tenemos miedo de decir fascismo al fascismo? No sé, me parece que estamos demasiado contemplativos. Parece que las chicas que el otro día echaron a patadas, a patadas, no, a gritos, de la puerta de la Universidad de Quilmes a personajes que querían poner a la mesa de mi ley y marcan el camino. Bueno, ojalá, ojalá en estos días podamos convencer a alguien, a gente, ¿no? Pero es difícil también militar un modelo donde hay muchos derechos que si bien están, no están como deberían estar. Entonces, por ahí, cuando la gente ve a mi ley arrancar el ministerio, si dice, estoy afuera, 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 y le decís a la gente en la calle, bueno, pero vamos a perder derechos, por ejemplo, el derecho a la salud y te dicen, no lo tenemos tampoco hoy. Y bueno, entonces lo que hay que hacer es que los derechos sean la realidad efectiva y entonces ahí van a poder defender, van a entender cómo defender los bienes públicos. Entonces, también es una situación muy compleja para todos nosotros, sobre todo también para los que peinamos canas. eso es lo que hay que transmitir. La patria es la solidaridad entre las generaciones. Por eso es importante el tema de hablar. ¿Qué es la inclusión política? Yo soy joven y yo creo que no se discute de política, ¿no? Yo tengo 24 años y se discute poco de política. Y bueno, porque la política es la que tiene que salir a seducir, a convencer, a persuadir. porque muchas veces hemos estado este tiempo diciendo ah, me tiene que votar porque soy yo. Ah, soy yo, entonces tengo razón. Es el esencialismo y no la existencia. Claro. La esencia y no la existencia, no. Tenemos que existir. Esto también de que hay muchas cosas que desalentaron a la militancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he hecho denuncias, ¿sí? En su momento contra la mesa de enlace o una denuncia a Ticheto le hice yo y después vos te sentís como muy solo en algunas cosas porque vas al frente y no te apoyan, no recibís el apoyo que tenés que recibir. Entonces llega un momento que te desaliente. Por supuesto, porque es la jugada chiquita. Entonces vos vas, provocás y entonces yo después negocio. Claro. Exactamente. Con jugadas chiquitas nos apareció un mille ahí. Hay que ver grandes. Exacto. Hay que ver grandes. Te digo también por el tema de los presos políticos, ¿no? Porque en su momento también se los dejó solos peleando contra los molinos de viento. Por ejemplo, a Luis. Sí, sí, a Luis. Sí, sí, A Julio De Vido, que nos ayudó mucho cuando fui embajador en París, no salir a bajarlo al recinto, no bajar al recinto y defenderlo. Yo no sé. Sí. Es muy fuerte porque es serio desaliento de la mitad que te jugas y no tenés después ningún tipo de respaldo. entonces ganaron a no bajar. ¿Qué ganaron al dejarlo solo de vida? A ver, ¿qué obtuvieron? Porque si no, mira, lo dejó solo de vida, pero tengo 10.000 millones de dólares y cuatro islas en Grecia, bueno, está bien, es una basura, pero te llevaste algo. Ahora, ¿qué ganaron? Por Dios, no, no, es terrible, ¿no? Lo de Luis, lo de Milagro, lo de tantos otros, y es lo de Ricardo Jaime, que es amigo mío. Lo de Timerman, lo de Timerman, se murió Timerman, lo mataron, lo asesinaron. Lo mataron. A Jacobo Timerman lo torturaron y a Héctor Timerman lo mataron. Es decir, dejémonos de joder y nosotros después tenemos que hacer las explicaciones, pero por Dios. Seguro. Estábamos hablando de hacer la denuncia contra Villarroel por apología del delito con respecto a los delitos de lesa humanidad porque realmente es bochornoso porque no puede permitir que se use la legislatura para hacer un acto de desagravio contra los militares y sea la apología de delitos de lesa humanidad. Es el colmo. Bueno, no, precisamente. Hacer la denuncia, ¿para qué sirve? Bueno, sobre todo con la administración de justicia que tenemos. Si hubiese jueces robos o fiscales probos como el fiscal Delgado que nos dejó hace poco, uno va a ser el diría apoyado. En cambio, en este caso, bueno, lo del atentado de Cristina y tantas otras causas, tan bajo ha caído el razonamiento, el pensamiento, que si no se encuentra la plata que se robó Cristina es porque la tiene muy bien escondida. ¿no? Sí, eso es lo que pienso. Si no se encuentra la plata es la prueba de que es una chorra. Es una locura. Sí, es un pensamiento impresionante. Y aparte, ¿querés contrastar a esta gente con la realidad y les mostrás videos, audios, o cuando asume el gobierno de Macri que dice que el país está desendeudado? Lo dice Dujovne. No lo digo yo. El país está desendeudado y siguen repitiéndote bueno, pero se la llevaron todas. Bueno, pero eso es lo que logran imponer. Vos pensá también que el pueblo más culto de Europa, los alemanes, creyeron durante más de 10 años que la culpa de todo la tenían los judíos por ser judíos. Y esa fue la Alemania nazi. Y eran tipos inteligentes, ¿eh? Una vez cuando era diputado fuimos en una gira por Alemania tema club de París y demás y había un un tipo que era mitad alemán mitad argentino, ¿no? Entonces encontramos el tipo que era en Alemania y hablamos ¿por qué ningún alemán quiere hablar de la guerra? Y entonces explica y él dice no, mi abuelo mi abuelo era un nazi de a pie como todo el mundo obviamente no es fascista ni nada pero decía cómo una sociedad puede puede aceptarlo inaceptable y todos estaban con el régimen entonces bueno tratemos nosotros que hemos vivido diferentes cosas de transmitir nuestra experiencia y de participar en la lucha que haría y en la que va a venir que es compleja seguro Edith te agradecemos muchísimo tu paso por Patero Barrios no, por favor me encanta Patero Barrios es la esencia de la militancia te agradecemos mucho y un saludo para tu papá ¿sí? bueno, muchas gracias un gran abrazo un gran abrazo Luis y muy agradecido de estar muy agradecido de estar en La Rebelde gracias Edith nos vemos un abrazo gracias para su compañero Edith Calcaño por Patero Barrios si vamos